Que se suave, prosperar, querer, de mi simple sensación Y no tengo emoción, me quiero acercar, la quiero abrazar y la beso Si eres el sí Oye Ella pasa, se alegra el día cuando sale el otro Es pura negrina, pero no lo quiere por algún motivo Porque es más feo que un momento rico Te digo y repito que soy solo tú Pero por delante siempre tu orgullo Pasan dos días, pasan dos meses La oportunidad pasa esas veces Yo también Eso cuando me mire, lo siento y lo sé Cuando estoy solo, cuando me asumo Dime pasión, ya que yo no como Me cae el calor por mi cuerpo Cuando te beso Seguimos a los dueños del circo y queremos compartir con ustedes dos fotografías La primera es una fotografía amorosa Estos son los dardos de la vaina Que los tengo aquí porque estoy ansioso por la cría Yo pensé que es una moringa Mira esta foto de Héctor Acosta chuleando con su mujer Pero un beso mi amor, apasionado Me contaron que Héctor Acosta Se tomó un viagra, se desmayó Y ella lo estaba resucitando con respiración boca a boca Eso no te parece Ok ya, porque parece el propio muerto Bueno me contaron que eso fue en la mañana Tú sabes que el polvito tempranero Que rico Como que Con la boca es de onda Vamos a ver la siguiente fotografía Se aman eh Para uno besarse en la mañana con su pareja Así Se aman Hay amor Que rico De Ayokayame Vamos a ver la siguiente foto De Ayokayame De Ayokayame Para querer Era mi simple sensación Y me tengo emoción Y me quiero acercar La quiero abrazar Y la beso Na 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 Si eres así Oh 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 Yeah Y la paz se alegra el día Cuando sale el otro Es pura negrina Pero no lo quiere Por ningún motivo Porque es más perunque Si lo miento rico Te lo repito Que soy solo tu Pero por delante Siempre tu orgullo Pasan los días Pasan los meses La oportunidad Pasa esa vez Es que me amaré Y tú también Es cuando me mire Lo siento y lo sé Cuando estoy solo Cuando me asumo Dime pues dime Que yo no como Me corre calor Por mi cuerpo Cuando te veo Soy es vapor